Bueno, pues esta semana estamos visitando Los Cabos de parte de lo que es el Tour de Activismo Antiespecista 2019. Es un tour que ha visitado ya 21 ciudades en toda la República Mexicana y 17 estados. Y vamos a estar visitando este 2019 toda la República para poder compartir talleres, conferencias, proyecciones, activismo de calle, entrevistas, pláticas, asesorías y mucho más respecto a lo que tiene que ver con la liberación animal y con la dignidad y la justicia para todos los animales. Entendiendo también que es la industria ganadera no solamente la principal causa de que exista una gran matanza todos los días para los animales, por segundo son asesinados 4.000 animales, sino que también es la principal causa de que exista el cambio climático. Así que nuestra labor pues es para hacerle ver a la gente esta emergencia planetaria que estamos viviendo hoy en día y la urgencia que tenemos como individuos de sumarnos, de unirnos a estas causas, que es una responsabilidad social ser vegano, entendiendo por veganismo una postura política y ética en la cual no explotamos a los animales, no es una dieta, no es un estilo de vida, sino es una postura política tal cual como existe la postura de no violentar a los niños, de no violentar a las mujeres, pues igualmente no violentar a los animales solamente por su distinción de especie. La violencia que se comete contra los animales es el especismo, así como existe el clasismo por clase, el racismo por raza, existe el especismo por la especie en contra de los animales y esta es la violencia con la cual estamos luchando. Sí, cuando nosotros avisamos de sumarse, estamos invitando a todas las personas que ahora nos ven a que asistan a nuestras actividades, aprendan un poco más sobre la postura ética y política, sobre la relación que tenemos con los animales y también a invitarlos a activarse, a hacer algo, porque si nosotros no lo hacemos, pues esto no va a cambiar. ¿Cómo podemos pedir que las cosas sean diferentes y nosotros estamos contribuyendo a que sigan igual? Bueno, para empezar a hacer la acotación de que no solo nos estamos refiriendo a perros y gatos, sino que nos referimos también a cerdos, vacas, pollos, peces, reptiles, todos los animales que a veces no pensamos y pues las maneras en las que los llegamos a explotar, a usar y demás, son algunas que no nos damos cuenta que está a la hora de consumir productos de origen animal, lo que es carne, leche, huevo, peces. Nosotros con nuestro dinero estamos financiando y promoviendo formas de explotación hacia ellos y si nosotros queremos que las cosas cambien, el primer paso antes que decir no golpear a una vaca ahí en la calle o lo que sea sería dejar de participar de estas actividades que lucran con la vida de los animales. Nosotros entendemos que hemos sido educados bajo este sistema de violencia especista que nos hace creer que es normal violentar, pero la violencia nunca tendrá que ser algo que deba ser normalizado, al contrario, si nosotros estamos en presencia de cómo están haciéndole daño a un niño, a otra persona siempre podemos hacer algo al respecto y un animal sin importar de qué especie sea tiene sistema nervioso central como nosotros, que es lo que hace que también sienta miedo, que también sienta amor, que también sienta deseo, que también tenga ganas de vivir y de vivir en libertad sin necesidad de que se le esté explotando ni haciendo muchas otras cosas más. Que la industria no se esconde porque la industria ganadera, la industria alimentaria, la industria peletera, la industria farmacéutica, operan en secreto. Imaginémonos nosotros cómo sería si todos los mataderos tuvieran paredes de cristal y nadie comería en realidad carne. Y esto es porque los seres humanos tenemos la capacidad de ser empáticos cuando vemos un animal, tenemos la capacidad para poder mirarlo como alguien que siente y querer actuar en favor de ellos. Sin embargo, se nos ha hecho creer que lo que tenemos enfrente no es un cadáver, sino solamente un pedazo desmembrado de alguien más, ni siquiera se nos dice que es un muerto, se nos hace decir que es algo en chiquito, el pollito, la lechita, cuando la lechita no es más que el producto de la violación de una vaca, el pollito no es más que también el producto del asesinato de todos los pollitos machos en la industria del huevo. Entonces, es hora de que nos demos cuenta, así como hace 100 años era legal y era normal la esclavitud de muchas personas por su color de piel al ser indígenas y trabajar en las casas como si fueran esclavos domésticos, pues bueno, hoy en día tenemos la esclavitud de los animales y así como hemos logrado abolir muchas otras formas de esclavitud, podemos también abolir el especismo y cualquier forma de violencia hacia los animales. Vamos a tener el programa de todas las actividades puesto en la página en Facebook de Brigada Animal México y de Veganos BCS y ahí pueden encontrar todas las actividades con cada uno de los mapas para llegar y los horarios. Vamos a tener talleres de formación para activistas, vamos a tener también talleres sobre comunicación efectiva en el activismo, vamos a tener pláticas sobre el cambio climático y cómo es que nuestra alimentación es la principal forma en la que estamos incidiendo, sobre la erosión de la tierra, sobre el agotamiento del agua, sobre la contaminación, sobre los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, etc. Y vamos a tener también una vigilia que es una actividad de parte de la organización The Safe Movement a nivel internacional y que está iniciando sus actividades aquí en Los Cabos con Los Cabos Animal Safe, que una vigilia básicamente es ir a visitar un matadero para mirar a los ojos a las víctimas de toda la gente que consume productos de origen animal y darles esta posibilidad de ser entendidos como un individuo tal como tú, tal como yo, que también siente que tiene miedo, que ha sido sometido a estar días enteros bajo el sol, sin agua, solamente para ser transportado, que está viviendo en esclavitud absolutamente toda su vida, que ha sido separado de su familia, de sus hijos, de sus padres, que ha sido obligado a consumir ciertos alimentos toda su vida a pesar de que no es lo que ellos quisieran y que viven con enfermedades y con diferentes heridas que son visibles al llegar al matadero, que nos dan cuenta de que si no es correcto tratar a alguien de esta manera, si no es correcta la violencia, si no es correcto abusar del planeta y tampoco es algo sanitario consumir estos alimentos, dado que no son alimentos como tal, son animales convertidos en un producto, pues tenemos la posibilidad de cambiar todo esto a través de nuestro consumo. Es el movimiento creciente más grande que existe en todo el planeta, pero también es el movimiento más grande que ha existido en toda la historia, nunca en toda la historia habían habido tantos diferentes grupos, organizaciones, capítulos, organizaciones también locales en cada país, en cada estado, en donde se encuentra gente activándose en favor de la liberación de los animales, pero también de comprender que esto es una responsabilidad social, es una responsabilidad ética, no podemos exigir que exista un planeta para todos nosotros, que deje de existir el gran calor que estamos viviendo, que dejen de existir los terremotos, los huracanes, la hambruna en el mundo, si no dejamos de contribuir a la principal causa que es la industria ganadera. Claro que sí, se pueden unir a lo que estamos realizando a través de la página en Facebook de Brigada Animal México, a mí me pueden encontrar haciendo diferentes actividades en las redes sociales como Polifacética, por ahí vamos mostrando cada una de las actividades que realizamos en todos los estados, pero también subimos en línea íntegras todas las conferencias, las pláticas, etc. Y si se encuentran en Los Cabos, no olviden seguir la página en Facebook de VeganosVCS, por ahí van a encontrar más actividades y también todo el programa de las actividades que tendremos aquí ahora.